¿Mira los columpios? No. Ah, dale. No, Miranda, hace mucho sol. Ah, dale. Ay, bueno, está bien, ve. Ándale, ya se cayó esta niña. Ay, no. ¿Estás bien, Miri? ¿Qué pasa? Ay, ¿qué es? Ella está sin cuidado. Oh, my God. ¿Qué pasa con todos los lugares que tienes de ahí? Pues, vámonos. Bueno, amigos, así es. El tiempo y hoy me voy a comprar un auto solo con 50 pesos. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No he encontrado lo que busco, pero sigamos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Me encontré un procesal sólo con 20 pesos! ¡Vamos a comprarlo! ¡Sí! ¡Súper! 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 ¡Está vencida! No encontramos nada, no encontramos nada, miren la que me compré, una libreta de Pokémon. Pues hasta aquí ha llegado los 50 pesos del video, vamos a ver, me compré una libreta, un juguito, una camiseta y un shorts, pero no me encontré un traje, pero esto lo puedo combinar con cosas de mi casa y además me gustaron mucho. Los 50 pesos y el video, no se te olvide activar la campanita y suscribirte, adiós.